Este es un adelanto de Forza Motorsport donde tuvimos la oportunidad de jugarlo en Xbox Series X en el modo Ray Tracing, en donde se veía increíble. En este video te compartiremos información sobre el modo de conducción, un adelanto sobre cómo funciona el progreso de los carros, nuestra conclusión sobre la copa de constructores y por qué creemos que es la entrada perfecta para jugadores de Forza Horizon. Esta es una de las pistas de la copa de constructores y este será el camino principal para tu progreso si ya tienes experiencia. Pero primero hablemos sobre algunas configuraciones de gráficos. Las escenas que estás viendo son del modo Ray Tracing, que estará activo dentro de la pista a 60 cuadros por segundo con una resolución dinámica pero además tendrás dos opciones más. Una para priorizar los visuales a 4K 30 con Ray Tracing y otra que optimizará el rendimiento maximizando los cuadros por segundo pero sin el Ray Tracing. Las dos se ven muy bien pero sin duda nuestra favorita fue con Ray Tracing. Sobre la copa de constructores, como te conté antes, será la mejor alternativa para ir progresando en el juego y es una buena opción para nuevos jugadores, especialmente para los que ya tienen experiencia en Horizon y saben cómo ir mejorando sus carros a través de los créditos. Forza Motorsport se trata del proyecto que quieres crear con tu carro, así que te diría que se trata más de construir y no solo de comprar. Esto aplica muy bien en la copa de constructores porque a medida que vayas progresando ganarás puntos durante las carreras, pero también en las prácticas así que irás mejorando junto con tu carro. Esto es muy importante, no solo es llegar y escoger el escape o la transmisión que más te guste, sino de ir aprendiendo y mejorando a través de buenos resultados en las carreras o un buen desempeño en diferentes sectores de las pistas y todo esto se verá reflejado en la parte superior derecha, donde verás el nivel del carro, los puntos obtenidos y otros detalles como el número de vueltas. Ahora, hablando de la conducción, el equipo mejoró muchísimo esta experiencia. Puedes sentir el peso del carro, los ajustes realizados entre las carreras o las mejoras en el carro. Es muy tangible la diferencia cuando mejoras alguna pieza del carro y esto se refleja en la física del juego, donde se nota que Turn 10 puso mucha, pero mucha atención. Si jugaste Horizon, seguramente sabes que es un juego más arcade, pero Motorsport no es así. Te diríamos que es un simulador que te ofrece matices y tecnicismos de los que esperarías un juego de su categoría. El juego logra un buen balance para nuevos jugadores de la franquicia, los fans de Horizon, los que jamás habían vivido una experiencia similar y los experimentados en este u otros simuladores de carreras, gracias a la buena introducción al carro con el que comienzas, con el que mejoras según tu progreso en niveles y al desarrollo que le das a tu automóvil, y todo esto cada vez se pone mejor. ¿Por qué no te cuento más sobre cómo la copa de constructores está armada y cómo luce para ti como corredor? Para mostrarte esta parte tuve que comprar entre tres carros y escogí el Honda Civic 2018 porque luce espectacular. Aquí hay un par de opciones que necesitas considerar como la experiencia de los pilotos que vas a enfrentar o el nivel de realismo con el que te gustaría comenzar. Esta carrera la corrí con un nivel máximo de realismo disponible y con un nivel medio de mis contrincantes. Fue bastante satisfactorio porque no fue tan sencillo vencerlos porque tuve que tomar en cuenta aspectos del carro como el desgaste de los neumáticos, la carga de combustible y todo eso fue durante las vueltas de práctica, lo que sucede antes de la carrera. Y es una parte muy importante de la copa de constructores porque te da las bases para entender qué tan bien rendirá el carro en la pista, cuáles son los sectores donde necesitas poner más atención y dónde mejorar. Toda esta información se te estará dando en tiempo real mientras manejas las sesiones de práctica, pero también te darán un tiempo objetivo de vuelta que se establece acorde a la dificultad que hayas elegido al inicio de la copa. No quiero presionar, pero es importante que venzas ese tiempo porque si no seguramente serás borrado de la pista. La carrera como tal funciona muy parecido a una serie de Forza Horizon, donde acumulas puntos según la posición donde finalices y decidirán quién es el campeón. En esta copa en particular tuve tres carreras, cada una con su vuelta de práctica y además pude elegir en qué posición iba a arrancar en la parrilla de salida. Esto te permite tener un estimado de la posición final que obtendrás, esta se establece según los niveles de dificultad y realismo que hayas escogido, pero también te ofrece un bonus basado en qué tan atrás empezarás, así que los conductores experimentados querrán comenzar desde atrás. El mejor resultado que obtuve fue al empezar en la posición 17 y pude ganar una carrera cuando conducía el Mustang, lo que me dio suficientes puntos que pude utilizar para comprar otros carros, así como un buen desarrollo en el carro que estaba manejando. No pudimos ver las 20 pistas que estarán disponibles durante el lanzamiento, pero corrimos durante todo el día en el Grand Oak. Los carros lucían diferente debido al ray tracing, pero también por el daño que recibían. Hubo algunas ocasiones donde llegué a chocarlos y parecía bastante genuino, con chispas por todos lados y hasta con desprendimiento de pintura. El impacto que los carros pueden tener entre ellos es bastante real, y si bien no tuve ningún percance de gravedad, te puedo decir que si llegas a dañar el carro definitivamente sufrirás las consecuencias en el rendimiento. Así que una carrera limpia es la mejor forma de correr en Motorsport. Como te conté, este solo es un pequeño adelanto de lo que se viene en Motorsport el próximo 10 de octubre cuando llegue a Game Pass en día 1. Abrocha tu cinturón de seguridad porque tendremos bastante contenido de aquí a que sucede el esperado día, así que asegúrate de darnos like en todas nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si quieres ver más acerca de Forza Motorsport y otros lanzamientos que tenemos para ti. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre el lanzamiento de Motorsport y cuál ha sido tu mejor experiencia jugando las entregas pasadas de esta franquicia. Nos vemos hasta la próxima.